Una noche redonda, llena de arte, se vivió la penúltima jornada de la Feria del Libro de Puerto Varas. La poesía y la música se entrelazaron para dar vida a una jornada en que la cultura fue la protagonista principal. Clemente Riedemann y Sara Pozo demostraron una cuota de virtusismo en sus respectivos artes, que fue reconocido por los asistentes. Con un show que se extendió por una hora, Sara Pozo, juvenil cantante portopontina que combina el pop con el bossa nova y el folclor, se presentó justo el guitarrista Miguel Vargas, con quien forma a gran dúo. Con 18 años, Sara Pozo se ha presentado en escenarios junto a grandes artistas de la música chilena, como Camila Moreno, Nano Stern, Evelyn Cornejo, Ángelo Escobar, Mauricio Reolés y Basti Michels, entre otros. Recientemente, ya destacó por su participación en el disco compilado de rock, lanzado en marzo en el Teatro Diego Rivera en Puerto Montt. Nos gusta bastante haber venido hoy día a la Feria del Libro, porque creemos que es una iniciativa genial, sobre todo para el sur de Chile, donde el invierno es tan difícil, tan fuerte. Creemos que es un lugar de encuentro para el fomento de la cultura chilena, y es un ambiente muy cálido, muy hogareño, estamos muy contentos de estar acá hoy día. Por su parte, Clemente Riedelman realizó un paso por su extenso recorrido poético, que lo lleva a ser considerado por la crítica académica como uno de los principales promotores de la llamada antropología poética, forma escritural, que incorpora los temas del mestizaje étnico, el sincretismo religioso, que caracterizan los espacios culturales del sur de Chile. Riedelman se formó literariamente en su ciudad natal, Valdivia, al alero de la Universidad Austral. Riedelman tiene publicaciones en teatro, poesía, ensayos, relatos, canciones populares y artículos de opinión. Las ferias del libro son una oportunidad para que las personas y los libros se encuentren en buena amistad, y ojalá con los mejores precios posibles, y también una oportunidad para que el público de la zona, de la ciudad, pueda conocer más de cerca el trabajo de los autores y de las autoras que han sido invitados en esta oportunidad acá. Aunque ya cuenta con un reconocimiento nacional hace varios años y suele vincularse con la ciudad de Valdivia, lo cierto es que Clemente Riedelman ha escrito y comunicado gran parte de su obra intelectual desde Puerto Varas, donde también ha desarrollado parte de sus actividades profesionales como docente y comunicador social, y donde llegó a residir por primera vez en el año 1982.